Hola gente de Youtube, hoy vengo a decirles gracias, porque gracias a ustedes llegue a los 105 subs, y la verdad me sorprende mucho, gracias a todos ustedes por su apoyo, próximamente sacaré un versus de todos los asesinos de películas que conozco, como un especial de 105 subscriptores. Bueno eso es todo por hoy, chao.